Hola a todos amantes de la aventura y del deporte. Hoy nos trasladaremos hasta el departamento de la Valleja en Uruguay para llevarlos a dos emocionantes eventos deportivos. Primero nos adentraremos en el emocionante mundo del desafío trail donde valientes atletas desafiarán a la naturaleza y su determinación en un circuito lleno de obstáculos. Luego como punto culminante de la jornada exploraremos el gran premio Gualdemar Correa una trepidante prueba de ciclismo de ruta que se llevó a cabo en un circuito callejero en el marco de los 50 años de la Semana de la Valleja bajo el manto de una noche hermosa en la ciudad de Minas. Prepárense entonces para esta emocionante experiencia en uno de los lugares más impresionantes de Uruguay. Pero para comenzar, antes que nada asegúrense de haberse suscrito a nuestro canal, darle like y estar listos para la acción. Y vamos con la aventura que además tenemos imágenes gentileza de rutas y trillos que le vamos a dar más indicaciones de cómo hacer pero le agradecemos inmensamente que nos hayan cedido estas imágenes para compartirlas con ustedes en el canal. Como digo y lo voy a decir varias veces a lo largo del video vas a tener el link abajo en la caja de descripción para que puedas ir al video original y ver absolutamente todo lo que sucedió ya entero porque acá lo tuvimos que achicar un poquitito además que te suscribas al canal porque se lo merece. Esos canales que vos decís tenés que estar suscrito para estar al día para enterarte y valorar el laburo que hace esa gente del canal 3 de Minas el canal 3 HD de Minas le mandamos un abrazo grande para Marcel Meloño le mandamos un saludo grande a sus cámaras y a todo el equipo de producción a toda la gente que hace posible tengamos estas imágenes y disfrutar de lo que tanto nos gusta el deporte en su máxima expresión así que bueno, vamos a ver qué pasa. Goza Jambi, Diego Seijo defensores cruziquistas Fénix buenas noches, bienvenido bueno vos, no te decís bienvenido a Mina pero a Diego vamos a tener un invitado bienvenido a Mina, gustazo tenerte. Me hace un placer vivir para acá en la ciudad que es mi casa siempre vacacionamos para estos lados y bueno, se disfruta venir a correr acá. Bueno, según las charlas que hemos tenido con Goza una amistad que viene de año bueno, y se dio esta conjunción defendiendo a los jugadores del Fénix. Sí, hace muchos años nos conocemos más de 20 años nunca se dio de corrernos juntos en el mismo equipo pero siempre tuvimos muy buena amistad ahora surgió para arrancar de vuelta y bueno, seguimos juntarnos a correr de vuelta y estamos corriendo acá juntos como dupla, como equipo el Bonito Branco que nos ha acompañado viene con buenos desempeños ¿qué expectativas tiene para hoy? principalmente vos Goza que es la oficina local sí, la verdad que sí el Bonito no pudo venir por el tema de trabajo pero bueno, estaba la idea de estar adelante para el esporte y todo lo que no se da la violencia ¿qué le decimos al viejo Chambique? dice que no sabe doblar y bueno, vamos a ver qué pasa hoy bueno, chicos un gustazo encontrarlo un gustazo conocerte bienvenido y bueno, lo mejor para la carrera muchas gracias y queremos que se pase aprovechamos a mandar un saludo a Rodo Baez y los invitamos a que visiten su canal de YouTube Rodo TV donde tienen mucha actualidad y mucha historia de nuestro ciclismo en notas, entrevistas y demás así que fuerte abrazo a Rodolfo y a todo su equipo ahí les recuerdo Rodo TV en YouTube lo van a encontrar y por ahí en el canal de él los que no pudieron acompañarnos van a tener la posibilidad de ver algún fragmento de nuestros programas o de algún programa pasado así que fuerte abrazo a Rodolfo y a toda la gente ahí en Argentina y bueno y creo que nos tiene que hacer pensar que a futuro debemos incentivar este tipo de competencias porque primero la gente lo quiere y en segundo lugar creo que apoyar este tipo de deportes es más que nada una obligación para motivar a que toda la gente sobre todo los jóvenes hagan deporte que creo que es el camino ¿no? Hola a todos les traigo un emocionante video sobre la actividad deportiva en la República Oriental del Uruguay específicamente en el hermoso departamento de La Valleja con minas como su ciudad capital todo esto en el marco de los 50 años de la semana de La Valleja la intensa actividad deportiva que veremos cuenta con el apoyo incondicional del gobierno departamental lo que la hace aún más especial pero eso no es todo porque a partir de este video iniciaremos una colaboración con el canal de YouTube Rutas y Trillos que se emite por el canal 3HD de Minas y es conducido por Marcel Melogno así que te invitamos a sintonizar su canal y disfrutar del video completo que lo hicieron en vivo voy a dejar el link en la descripción del video y encontrarás el enlace para suscribirte y apoyar a este canal que nos proporciona este material increíble además en este video vamos a ver a Diego Seijo y Gonzalo Jambi del Club Ciclista Fénix quienes nos ayudaron a establecer el contacto con Rutas y Trillos gracias chicos gracias por la buena onda de siempre y no podemos olvidarnos de la parte más emocionante les mostraremos un trail que tuvo lugar en el campo una actividad que definitivamente no es para los amantes de los trajes y corbatas ya que el barro es parte del juego me pareció muy divertido interesante aunque no estoy seguro si me animaría personalmente a hacerlo pero quien sabe tal vez me contagien la emoción y por último no menos importante veremos la prueba nocturna de ciclismo de ruta el gran premio Waldemar Correa que se llevó a cabo en la ciudad de Mina mostraremos imágenes de rutas y trillos así como imágenes que nos enviaron los ciclistas Diego Seijo y Gonza Jambi que es de allá de Mina entonces agradecemos enormemente su colaboración y su buena disposición de siempre así que sin más preámbulos comencemos con este emocionante recorrido por la actividad deportiva en la valleja no se lo pierdan adelante Marcel Meloño desde allá desde los pagos de Mina buenas noches amigos bienvenidos a la 38ª edición de la 3ª temporada de Rutas y Trillos un programa pura y exclusivamente dedicado al ciclismo y al running en todas sus disciplinas queremos contarles nuestras redes sociales nuestro Instagram Rutas y Trillos nuestro Facebook Meloño Marcel donde estamos en vivo en este momento nuestro canal de YouTube Rutas y Trillos y nuestra línea Movistar de WhatsApp 094-800-403 un programa muy muy entretenido muy diverso en el día de hoy donde ya para comenzar les contamos que el sábado próximo pasado nos trasladamos hasta ahí cerquita del Cerro Catedral en la ruta 39 donde fuimos a disfrutar de la cuarta edición del Power Running Train Race una carrera de trail con obstáculos la verdad muy pero muy divertida donde se convierte en equipos y en realidad el único fin compartir una linda jornada con amigos y divertirse estuvimos ahí presente y charlamos un ratito con el organizador Darío Sores que nos contaba de la misma y comenzamos este primer bloque con dicho evento a la manera de Rutas y Trillos buenos días buenos días gracias por recibirnos primera edición de Power Running cuarta 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 acá venimos ya el tercer año consecutivo de la UR y bueno conseguimos este lugar que está realmente increíble un entorno cerrado completamente salvaje como yo siempre digo entrar acá como entrar a Shumanji y bueno un trail espectacular con unas condiciones naturales magníficas y bueno con el ingrediente Power Runner que son los obstáculos tenemos nuestro elemento como siempre digo es el barro tenemos mucho barro mucha diversión es una carrera sin relojes es una carrera para el alma una carrera para el compañero es una carrera para que nadie quede afuera el que está siempre del otro lado la valla esperándonos en esta participa viene la mamá viene la tía viene el hijo viene la familia y bueno estamos creciendo gracias a esto a esta energía linda que hay ¿qué le genera a ustedes como organización bueno tener esta convocatoria y la energía que está diciendo que hay en este lugar? me encanta me encanta me encanta me devuelve me devuelve sin dura cada hora de laburo que meto acá adentro que hay mucha llega este momento y está soy hecho ya gané ya gané muchas gracias que sigan los éxitos de Power Runner y bueno vamos a ver por la quinta por la quinta por la quinta ¿qué hace el grupete de revés funcionar acá? acá estamos pronto para largar en los 10 kilómetros con obstáculos de no sé meternos en el barro divertirnos cantar para eso estamos acá ¿de dónde surgió la idea? bueno nada en realidad vimos una publicidad en Instagram y se me ocurrió hacerlo en equipo que en RB tenemos un equipo espectacular así que empezamos a juntar de todos los grupos y acá somos y acá estamos pregunta del millón ¿por qué no vino el profe? sin palabras no responde no no puede que venga puede que venga puede que venga la expectativa de divertirse bueno y compartir un caso sí sí totalmente no llegaremos primero pero seguro vamos a ser los más copados nos vamos arriba gracias les cuento que realmente me quedé asombrado con esta actividad que realizan este trail tan lindo y vamos a ver la acción mientras estos valientes participantes del trail se enfrentan a un circuito lleno de emocionantes desafíos en el desafiante recorrido podrás ver a los atletas superando obstáculos con destreza con mucha valentía además mientras desafían la naturaleza la fuerza de gravedad barrancos embarrados y los obstáculos naturales estos corredores no se detienen ante nada así que mantenés los ojos bien abiertos para ver cómo enfrentan cada desafío está pasado en cámara rápida como te digo porque el video completo lo podés ver en el canal que ya te dejamos el link como te dije antes pero lo pasamos rapidito para que más o menos tengas una idea de todas las cosas que hacen estos muchachos ya te van felices ahí saludando alegres ya están por meterse a los primeros obstáculos esa como esa especie de tobogán enjabonado que es como con una membrana que hicieron se tiran ahí está re contraentretenido la verdad chicos que lo felicito a todos los que están haciendo eso por la buena onda se ve que se están divirtiendo a full ahí es uno que tira agüita no no impresionante la verdad que muy muy lindo esto aprovechamos a mandar un saludo a Rodo Báez y los invitamos a que visiten su canal de YouTube Rodo TV donde tienen mucha actualidad y mucha historia de nuestro ciclismo en notas entrevistas y demás así que fuerte abrazo a Rodolfo y a todo su equipo ahí les recuerdo Rodo TV en YouTube lo van a encontrar y por ahí en el canal de él los que no pudieron acompañarnos van a tener la posibilidad de ver algún fragmento de nuestros programas o de algún programa pasado así que fuerte abrazo a Rodolfo y a toda la gente ahí en Argentina ahí también vemos cómo se columpian pasan por las distintas rampas en ese columpio es inevitable embarrarse y después de que pasan por esa rampa tienen que pasar por debajo de una malla con barro mirá lo que es eso tiene que tirar la cubierta el tipo va trae la tira vuelve eso es parte del recorrido que no debe ser nada fácil me va a subir con la cuerda dale que va fotógrafos bueno y ahí es donde viene la parte de pasar por debajo de la malla con barro y dice que cada vez que iban pasando como que más barro se hacía y más difícil se iba haciendo pero la verdad que yo lo miro y ya me entretiene ver cómo pasan como digo no sé si me animaría yo a meterme al barro así pero pero está y ahí viene la parte que yo le decía el tobogán que está recopado eso sí que está yo me acuerdo cuando iba a chile que iba a hacer el culipatín que le dicen que agarras una bolsa de nylon y haces el esquí del pobre viste y le tirás hacia abajo bueno esto me hizo acordar pero mirá vos al barro pum va otro otro no se salva a nadie de darse nada así que está bueno chicos felicitaciones por esto me alegro el día de hacer este video está muy bueno ver el ánimo de todos los participantes felicito a rutas y trillos por estar ahí por meterse en el barro como dice y ir a hacer esos videos para traer estas imágenes para que vos las puedas ver ayudémoslo a crecer al canal del amigo Marcel que está muy bueno está muy bueno suscríbete ahora también suscríbete acá si ves este video y te estás divirtiendo poco menos lo que tenés que hacer es suscribirte que a vos no te cuesta nada porque es gratis y a mí me hace súper feliz porque y bueno me cambia la vida me cambia el día saber que vos estás ahí y lo más copado es que puedas dejar algún comentario vos te animarías hacer este tipo de actividades te gustaría que en tu localidad no sé de dónde estés mirando el video se pueda hacer una actividad de estas características a mí me parece sumamente novedoso seguramente ya hace rato que se hacen cosas así pero es la primera vez que veo algo así de este tipo tan divertido tan copado y bueno sin palabras me quedé anonadado sigan disfrutando de las imágenes y de cómo se embarran estos muchachos novedoso 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 tercer bloque de rutas y trillos como les prometimos en el bloque anterior compartimos con ustedes las primeras mangas de ciclistas en este gran premio Gualdemar Correa organizado enmarcado los festejos de la quincuagésima semana de la Valleja organizado por la Intendencia Departamental de la Valleja con su área de deporte y demás con el aval de la Federación Ciclista Uruguaya se realizó una linda carrera nocturna como hace años no se veía en la ciudad de Minas una gran cantidad de público y se arrimó a la calle a acompañar a los ciclistas a aplaudirlos y bueno en realidad se vivió una fiesta como las de antes del pedal acá en nuestra ciudad en la primer parte la largada de Master E Master D de Damas y bueno también tendremos los Master C compartiendo en esta primera parte donde posteriormente será una la carrera de Master A y Master B y cerraba la que le daba el broche a este gran premio Gualdemar Correa la carrera de Lips donde estuvieron presentes la mayoría de los pedalistas importantes de nuestro país así que no se pierdan este compacto de imágenes de Andrés Morandí Correa en esta primera parte del gran premio Gualdemar Correa 50 años de la semana de la Valleja Minas Minas no ha vuelto a tener un corredor de esa estirpe de esa responsabilidad de ese profesionalismo en un momento donde ser profesional la verdad que era un sacrificio tremendo creo que no yo después de esto un poco un poco me te lo hizo pero como soy yo creo que no Marita muchas gracias María Laura a ver contame a ver ¿cómo se llama el chico? ¿cómo te llamás vos? ¿hablame? ¿no hablás con la prensa? ¿cómo te llamás? Eugenio 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 Ramírez Correa señor muy bien muy bien Eugenio muy bien María Laura muchas gracias por venir no muchas gracias a ustedes por la invitación me gustan muy contentos estar bien y ahí los máster ya el público se estaba acercando al punto de alargada en las calles 18 de julio y 25 de mayo bueno era categoría Master C D, E y damas en esta primera manga se estaban por acceder al camino en una linda tarde para un gran evento de ciclismo ahí estuvimos representados por Emilio Lemo Jorge Martínez en esta categoría Igor Borreani posteriormente en las otras estuvo Gonzalo Yambi Nicolás Chocho Milton Borreani Selmar Marmolejo bueno y en el ITU tuvimos bueno Selmar Marmolejo y y Leonardo Barrera Marcelo Fariña Nahuel García y Milton Ibañez fue los que estuvimos representando a nuestra ciudad en la categoría de linda elito elito Gonzalo también lo hizo un gran animador de la categoría A y B junto con Gonzalo Yambi y Nicolás Chocho de la categoría de la categoría según pudimos compartir y charlar con los turistas muy pero no pudimos sentir la categoría y ahí vemos a Odilio Lemo en las primeras intentonas intentona de fuga atrás se estudiaba en modo parte y parte el equipo principal para ver que el equipo se tomaba es un gran amigo de la gama de la edad también con activos resimientes una vez más de la edad de la edad y ahora también Chilo Fem y esta vez llegando el grupo de la vanguardia con otros tabateros y ya está una buena categoría de la B sobre 1.300 metros que iban de la calle el 18 de julio desde el último a la jornada del campo se volaba en el sentido antihorario o sea hasta la fecha perdón hasta Wisman hasta Colón se volaba a la fecha en Colón y a la izquierda por Washington y volviendo a Wisman la verdad que la bajada de Washington ahí para la gente que acá de la ciudad desconocen la bajadita de Washington desde de la llana hasta el punto más en un ritmo vertiginoso ahí la gente al costado del camino al costado de la calle había sacado los banquitos cómodamente se había armado una platea seguramente estaba sacando conjeturas y haciendo lecturas correctas del gran evento y de la gran participación de los compañeros destacada de Jorge Martínez fue un tercer puesto en la categoría Master C donde el día anterior había participado en un evento de montaña en Miguel también había ganado la categoría o sea que dos podios en el primer y en el tercer puesto en dos días muy destacable de Jorge ahí podemos ver la experiencia que está doblando la parte delante del grupo una de las damas que había quedado un tanto rezagada pero sin darse por vencida en este caso hacia la noche ahí otra de las damas Valeria Meza en este caso y allá doblada el grupo principal la verdad que estuvimos un ratito ahí en la esquina esa de Wilman 18 y era asustaban como doblaban ya los veteranos imagínense cuando corrieron los de élite gran cantidad de público en las calles que hizo que fuera mucho mucho más lindo el evento estuviera muy entretenido bueno el grito ¿está? ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias porque estuvimos contenta por tener que hubiese este mismo de la ciudad con la cobertura de Ruta Fitrillo que sea el dinero de muchos a la ruta la ruta la ruta ahí va Ruta al cablar la ruta absoluto esta primera manga la ruta la ruta está todo en la ruta arriba se le quita la categoría de aplaudido aplaudido el esfuerzo categoría de el paraje en los más cortés primero arriba 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 Demar Ceballos, segundo Sergio Digliotti y tercero Fernando Vareiro, el dama Florencia Rebete, segundo Valeria Mesa y tercera Vanilla Fajardo, el más tercero Richard Cabral en el primer puesto, Adolfo Fernández el segundo y como lo mencionábamos Jorge Martínez el tercer puesto, eso las posiciones finales en esta primera manga, en esta primer carrera de una linda jornada de ciclismo en nuestra ciudad, ahí vemos el embalaje para el tercer puesto, donde Fajardo le gana a Jorge Martínez, Adolfo Fernández es el que le gana a Jorge Martínez, para quienes la necesiten aquí en el Callejón de Luna. Alessandro buenas noches, bueno placer encontrarte, ciclismo en Mina al fin. Bueno muchas gracias Marcelo, buenas noches para ti y para Gaby, si, por fin ciclismo de vuelta en Mina. Defendiendo los colores de la Olimpia de Melo? De la Olimpia de Melo si, de ahí vamos a defender el colore de la Olimpia de Melo y de la selección de Cerro Lacto también. Más allá de la camiseta que es secundario y es, bueno a veces tenemos una, a veces tenemos otra, que te genera como vos, a vos como entrenador, como local, como activo del ciclismo de Mina tener esto marcado en la Semana de la Valleja con el nombre de Gualdemar Correa? Para mi personalmente es muy importante que hayan este tipo de actividades de la Mina, sobre todo homenajeando al gran Gualdemar Correa, la verdad que esto suma mucho para nosotros, para todos que están dudas y empezar a competir y todo eso, esto lo puede llegar a motivar también este tipo de actividades. Bueno, como vienen las gambas? Como venís preparado? Con que expectativas llevas? Bueno, yo estoy ahora centralizando mi preparación en todo lo que es el Campeonato del Este, hoy vengo con la expectativa de andar lo mejor posible, como creo que todos los que van a correr acá quieren hacerlo, pero mi objetivo principal es el Campeonato del Este y bueno en esta carrera también voy a correr y voy a dar todo lo mejor que pueda y bueno a tratar de dar lo mejor y llegar lo mejor posible. Ale, gracias por la buena onda y te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre apoyando las actividades nuestras, nuestro emprendimiento y dándonos siempre para adelante. ¡Vamos! Vemos al Negro Gómez también defensor de nuestro ciclismo, como hoy, si no, Vismar, la casaca de los Magos de Guantanamo. Sí, ahí lo tenemos, a la derecha de la imagen, Federico Gómez. Bueno, ahí veníamos a Jorge Martínez que se iba a probar con los más jóvenes, Nico Chocho, Milton Corriani. Bueno, y una de las chicas que también salía. Impresionante, venía a la par de la moto. Un circuito, un circuito que la verdad que me gusta mucho, que es un circuito céntego, la revuelvo muy bien, tengo mucha ventaja, la curva. Llevo un cambio, aprovechando este circuito, pero la verdad que son muy lindos. Me adapto muy bien, igual ahí lo aprovechamos. ¡Gran Premio Gualdemar Correa! ¡Contamos todos a la Valleja! Vienen ahí, después de la primera vuelta, como hacían en todas las manos de reconocimiento, se venía la alargada oficial de esta segunda carrera, marcada en el 50º aniversario de la Semana de la Valleja, ¡Gran Premio Gualdemar Correa! ¡5, 4, 3... Polilla, A y B, se hacían el camino, la vuelta regresiva y ya se va. ¡Vamos! ¡Gran Premio Gualdemar Correa! Se hacen a las calles de Minas los competidores. Digno de destacar la gran actuación y el gran desempeño del cuerpo de comisarios de la Federación. Avesados por César Machado, bueno, donde estaban los minuanos Winston y Jorge Machado también y Rosana, la chica de Maldonado que ha sido concurrente a nuestros eventos y bueno, ahí la vimos ir en la moto, controlando que la carrera se era en las mejores condiciones bajo todo tipo de normas y también cuidando la integridad física de los ciclistas que digno es decir, no hubo, gracias a Dios, ninguna caída, solo un par de inconvenientes mecánicos hicieron abandonar a algún ciclista, que eso es muy, muy importante, más en un circuito céntrico muy vertiginoso como el que brindó la organización para ese caso. Ahí veíamos al Negro Gómez y a Milton Borrián y que iban en la persecuta del grupo, ahí el grupo principal, a cola del mismo Nico Chocho, otro minuano. Los minuanos intentando siempre ser protagonistas y después hubo una linda escapada donde Gonzalo Yanvi fue protagonista junto a Matías Pérez y algún otro integrante del grupo. Bien, como le decíamos, intentando ser protagonistas, los minuanos de esta segunda manga, los dejamos con la expectativa de lo que puede pasar del desenlace de la carrera. Cuarto y último bloque de Rutas y Trillos, un saludo especial al avispa Castro que está allá en Atlanta, en Estados Unidos. Fuerte abrazo a la distancia, está pendiente de nosotros. Hubo ciclismo en su barrio, en la Filarmónica, así que estar contento de ver imágenes de nuestra ciudad a la distancia. Así que fuerte abrazo a la avispa, un beso grande a toda la familia y, bueno, esperemos vernos pronto, avispa querido. Como les comentamos en el bloque anterior, vamos a ver el desenlace de las categorías A y B para después disfrutar de la carrera reina, la carrera de elite de este gran premio Gualdemar Correa, 50 años de la Semana de la Valleja. ¡Que se vea los playes! ¡Gesos! Ahí viene el desenlace de la categoría A y B. autoría A y B, donde el ganador fue Diego García, de mal ganado, se lleva con autoridad en una escapada un ratito antes de finalizar el tiempo de la prueba, una escapada en solitario, donde el grupo no pudo darle caza. Bueno, y la definición por el segundo y tercer puestos, el desenlace fue entre Matías Pérez en segundo lugar y nuestro compatriota Gonzalo Yambía, debemos llegar a Nico Chocho, ahí era Richard Cabral, que había ganado la manga anterior, corrió también con los jóvenes. Lo único... La verdad que esto es un momento muy emotivo para nosotros, hacer un reconocimiento a Juan Correa, una gloria del deporte departamental, de lo que me es personal, hincha número uno y fanático, recién hablábamos con la gente de la radio que está transmitiendo Desarro Largo y creo que hicieron una descripción exacta de lo que era Gualdemar. Y la guía y humildad, y era lo que él representaba. Nosotros escuchábamos en aquel momento las competencias radiales y Gualdemar siempre llegaba, y Gualdemar siempre estaba y realmente creo que nos representaba a todos. Por eso, para el gobierno departamental, que esta competencia, que además se retoma después de muchos años, la actividad ciclística nocturna, que lleve el nombre de Gualdemar Correa, creo que es motivo de orgullo. Así que simplemente a la familia, muchas gracias por estar. Gualdemar, además, creo que fue el primero que a nivel internacional se nombraba el departamento. En la década del 80, se nombraba el departamento gracias a Gualdemar Correa. Así que gracias a ustedes por estar, y más que merecido, este homenaje. Así que simplemente pedimos un fuertísimo aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un reconocimiento a uno de los deportistas más grandes que dio el departamento de La Valleja, Gualdemar Correa, 50 semanas de La Valleja, octubre de 2023, gobierno de La Valleja, para Marita, para Ana Laura. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias por invitarnos a este lindo evento. Siempre saben que cuando nos invitan, estamos presentes. Bien, ahí está entregada de premios. De las categorías anteriores, me pareció, no pareció muy estimada la... Esa belleza de Abruz, en la imagen nos pareció muy atinada la decisión de los anunciadores para que, en este caso de competencia, para que los ciclistas que se hayan competido y no quisieran quedarse a ver las otras mangas, se fueran retirándose un homicidio de ahí. Se viene la categoría Elite, Sub-23 y Junior, donde van a dar una vuelta de reconocimiento y demás, a quienes les vamos a dar un tironcito de oreja desde nuestro humilde lugar. La verdad que no fue simpático verlos rodando dentro del circuito, mientras los demás compañeros de A y B estaban participando de una carrera, donde se estaban jugando la ropa. Bueno, me parece que no estuvo bien. Capaz que lo más lógico hacer eso, pero también no está bien. La verdad que no está bien. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya necesitaban bien como grupo, iba a ver una escapada tempranera. Ahora, vamos a ponerle un mismo año. Ahí lo veníamos a pasar en la bajadita de Guapo, como decíamos. La verdad que es tremenda la velocidad que desarrollaban los competidores en este tramo del circuito. La verdad que vimos una fiesta de él y quedando final. Realizaron dos embalajes por el premio Sprinter que ya le vamos a ir adelantando. El ganador del premio Sprinter fue Anderson Maldonado, segundo Camilo Pimentel y tercero Sandro Rodríguez. Los zapados, Hunter Maldonado también lo pueden ver que fueron bastantes ratos. Los zapados después fueron tomados por el grupo principal. En el medio se premiaba a los A y B, ahí le vemos a Diego García, Martíaz Pérez y Gonzalo Chambí. Después fueron tomados por el grupo principal, como les comentábamos, donde se realizó otra escapada. Con participación de Inuan, Anahuel García junto a Anahuel Gonzalo, el nuevo estirista de él. Ahí todavía están Anderson y Camilo, uno de los premios Sprinter. Como les comentaba, Anahuel García junto a Anahuel Gonzalo, su homónimo, el nuevo integrante del equipo de las dos de Santa Lucía. Bueno, Anahuel García descendió los colores de la pequeña rocha. También tuvieron una intentona que no llegó a buen puerto, como se dice habitualmente. También es digna de destacar la participación de Nicolás Marandino, el joven de Aiguá, que lo tenemos adoptado como Minuano. Ahora hace tiempo que no viene, nos tiene medio abandonados, pero fue un gusto para nosotros encontrarlo. Ahí Nahuel intentando, siempre buscando ser protagonista, estando en su ciudad y bueno, eso es un plus siempre para cualquier deportista. El Chino curtiola uno de los Motorman y bueno, lamentablemente una camioneta que no se pudo sacar del circuito, pero como el Chino por la parte de tránsito fue bien señalizada para que los ciclistas pudieran desempeñar su trabajo sin ningún tipo de inconveniente. Había el público que se hacía en todos lados del circuito, poco más poco menos, siempre había gente que eso también lo hacía mucho más entretenido, mucho más lindo y digno de ver para los competidores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre una carrera dura, una carrera difícil en el circuito, con un gran ritmo, pero vos siempre intentando buscar la carrera, buscando ser protagonista y teniendo una larga japada con tu tocayo, Nahuel Cousan. Sí, sí, estábamos en el pueblo, no ha quedado otra que dejar todo y bueno, y la buscamos con Nahuel hasta el final, pero no se dio, se buscó, pero no se dio. ¿Cómo viene el equipo? Y el equipo se conformó ahora con un poco menos ciclistas, se desarmó un poco, pero estamos bien, gracias a Dios, entre los ciclistas que estamos nos entendemos y bueno, y a enfrentar lo que resta de la temporada, ¿no? Bueno, felicitaciones y bueno, vamos a por más como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar y bueno, un saludo a todo el pueblo que está dando para adelante siempre. Bien amigos, para cerrar este gran premio Gualdemar Correa, el que se quedó con el hermoso trofeo que puso la intendencia departamental de La Valleja, fue Leonel Rodríguez de Cerro Largo, segundo Nicolás Méndez Libre, tercero Pablo Ancheri de Náutico Boca del Cufré, cuarto Diego Llame Libre y quinto Santiago Pérez de Alas Rojas de Santa Lucía, en la categoría sub-23 el ganador fue Santiago Pérez de Alas Rojas de Santa Lucía y en la categoría junior fue Facundo Revetria de la Estrella del Este y Diego Alvariza de Unión Ciclista 33 Vergara, así que con eso estamos finalizando esta gran edición del gran premio Gualdemar Correa, el marcado en los festejos de los 50 años de la Semana de La Valleja, felicitamos a la Intendencia Departamental en todas sus áreas, en el nombre del área de deporte que es el gran impulsor, pero todas las áreas de que trabajaron, tránsito, turismo, bueno, la gente de la logística y todo lo demás, felicitamos al cuerpo de comisarios y la verdad que deseamos que sea la primera de muchas carreras que se realicen en nuestra ciudad para vivir o revivir una fiesta del pedal como la que vivimos en el día de ayer. ¡Asís, asís, asís, asís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Ligo! ¡Avorota! ¡Vamos Ligo! ¡Vamos Ligo! Estamos avanzando, ¿verdad? ¡Vamos, Diego! ¡Que sigan, que sigan! ¡Que sigan la batalla! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Y así llegamos al final de este video. Y como digo siempre, será hasta un próximo video, mis amigos. Que todos hayan venido a este. Defensor de Clasicleta Feli. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, a vos. Bienvenido a Vila, pero a Diego vamos a estar con el visitado. Bienvenido a Vila, ¿qué estás haciendo? Se me ha enseñado el visitado. Se me ha enseñado el visitado. Y bueno, se disfruta bien. Bueno, seguro. Bueno, seguro.